hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo está tomateando para los que no me conocen yo soy tato y hoy los invito a hacer un recorrido me encuentro en la ciudad de caolac precisamente en el hotel del if en el que hice un vídeo que ya lo pueden ver está aquí abajo en las descripciones cuando terminen de ver este vídeo sigan hasta el final porque se pone muy interesante vine me pongo a hacer este vídeo a pedido de muchos de los usuarios de los amigos de los suscriptores del canal que me pidieron ver playas de tailandia bueno en esta oportunidad no vamos a embarcarnos sino que voy a hacer un viaje desde este punto la ciudad de caolac hasta la ciudad de tacuapa si una ciudad que se sitúa aproximadamente a 40 kilómetros al norte siendo la carretera que va hacia bangkok y que nos une con el norte del país vamos a hacer un recorrido y voy a ir en la ruta entrando en cada una de las entraditas donde hay playas y mostrándose las para que ustedes las puedan conocer acá estoy con mi compañera de ruta y súper mega moto y arrancamos el viaje y a medida que me voy deteniendo les voy contando sobre las distancias las características de cada playa hasta llegar al final se viene también un vídeo a colación de esto que le mostré la moto con sugerencias tips acerca de alquilar una moto en tailandia que es algo muy común pero sin demorarnos en eso vamos camino a la playa hoy hasta el momento tenemos un día con buen sol aunque aquí es bastante cambiante podemos tener un sol maravilloso al rato llueve al rato tenemos sol de nuevo es un clima súper tropical vamos a darnos unas vueltas por la playa entré en esta por primera vez la verdad que desconozco el nombre de esta playa en la entrada y sólo un cartel que indica el nombre de la calle que viene hacia el mar pero está a tan sólo unos 700 metros del hotel y quiero que vean hoy el color del mar es increíble alucinante esto que tenemos acá estos canales pequeños normalmente son salidas de agua dulce que traen toda el agua de la lluvia de las montañas que sería cuando miramos al mar a nuestras espaldas tenemos la montaña vemos algo de gente disfrutando es muy normal ver muy poca o nada de gente en las playas son muy tranquilas en su más gran mayoría así que bueno esta es la primera playa en la que entramos lamentablemente no tengo el nombre pero ya tenemos las imágenes que son lo importante aparentemente también en esta playa atracan algunas balsas lanchas pesqueras y podemos ver el color que tiene hoy el mar acompañado con este sol hermoso y seguimos seguimos con rumbo norte buscando más de estas playas tan bonitas y tenemos a la vista las montañas de las que les hablaba que son las que vierten toda el agua dulce de la lluvia hacia el mar pero no hice esta parada solamente por eso sino también para mostrarles los cultivos que predominan en la ciudad en la zona acá podemos ver estas son palmeras que producen el aceite de palma producen unos frutos grandes de los que se extrae el aceite de palma y también de fondo las palmeras más altas que son las palmeras cocoteras que se trae el coco que se consume el agua se usa la cáscara para diversas artesanías para hacer también un poco rallado tiene infinidad también se hace un aceite de coco infinidad de usos así que bueno vamos aprendiendo varias cosas sobre la zona mientras vamos rodando hacia el norte en este rotero que estamos haciendo hacia el norte también cruzamos por la localidad de bañán donde se encuentra el memorial 813 del tsunami es una localidad muy movida muy linda que cuenta con un mercado nocturno que si me da el tiempo voy a venir a hacer un vídeo y animado es un tanto turístico hoy en día pero está muy lindo vamos a entrar aquí a la izquierda en bañán para ver las playas de acá de esta localidad y después seguimos con rumbo norte esto sería como la calle principal de bañán que baja hacia la playa vamos a ver muchos centros de buceo casas de masaje hoteles ahí tenemos donde están las banderitas el guapo bar que es un punto de encuentro de amigos para tomar una cervecita a la noche vamos viendo lo que les decía es una zona bien turística aquí llegamos a la playa al final de bañán a esta hora la marea está un poco alta a esta hora la marea está un poco alta de todas formas se puede descargar la playa rápidamente más calienta que la pueden ver y la particularidad que tiene es que tiene comedores en ambos lados y un par de hoteles esta ciudad al abierto que es un hotel muy conocido en la zona y bueno, esto y otras así pequeñitas es lo que tenemos en esta zona acá también estamos en otro, entré por otro hotel así que vamos a seguir rumbo norte para ver con qué más nos encontramos esta zona, a diferencia de la que venía grabando en la moto es mucho más tranquila como pueden ver es más relajada solo hoteles no tantos bares a la calle una zona muy muy linda para venir a descansar amigos como les dije hay muchas playas que reconozco y muchas que no así que vamos a explorar juntos acá veo partelería que indican hoteles de playa y demás así que vamos a ingresar nuevamente a ver con qué nos encontramos en este camino vamos a ir visitando juntos acá tienen las palmas de coco les había dicho vamos conociendo juntos nuevos lugares esa es la idea principal de estos videos por ahí sigo desde la playa para no meter tanto ruido en el micrófono por el viento acá para mostrarles otras de las particularidades acá hay tienditas de masaje a la costa del agua ahí podemos ver un hotel grande no sé bien cuál es porque son varios en el mismo camino acá tenemos otra salida de agua dulce y el mar de fondo una playa hermosa sobre aquel lado sobre el hotel y ahora vamos a girar en el camino que entré de la carretera me desvié hacia la derecha para mostrarles esto pero ahora agarramos hacia la izquierda que les quiero mostrar algo muy conocido por muchos algo muy interesante bueno amigos llegamos a donde les dije que más de uno lo conocería por imágenes por recuerdos estamos en el Caolab Orchid Beach Resort por ahí se acuerdan de este hotel fue escenario de muchas tomas de la película lo imposible grabada en el año 2012 que relata sobre lo que vive una familia una familia en particular entre muchísimos que había en el momento lo que vivieron durante el tsunami del año 2004 una película bastante fuerte les voy a mostrar la piscina donde están hechas muchas de las escenas y después sí vamos a la playa que es para lo que estamos en este video acá tenemos la recepción y aquí tenemos el patio con un jardín muy prolijo muy bien cuidado con reposeras y aquí tenemos la piscina que les decía que fue escenario de muchas escenas de esa conocida película acá nos vamos a cruzar a la playa que es lo que vinimos a ver bueno estamos en la playa justo frente al hotel orchid beach resort de caolac como pueden ver y como muchas de las playas en la costa del mar de andamán en esta zona super extensas super tranquilas sin casi gente con una arboleda enorme al costado muy bien lo que es el color del agua por ahí bueno vamos a ir viendo a lo largo de este video a medida que vayan pasando las playas ahora tenemos un poco de viento hay playas con un poquito más de olas otras con menos la temporada de olas terminó ahora les voy a mostrar un lugar donde se practica muchísimo la actividad del surf pero ya poco y nada por esta fecha del año que ya las olas son muy suaves para esa actividad pero miren lo que les digo en cuanto al color la tranquilidad si no quiere venir a ya sea pasar el día acá o a caminar muchísimo por la zona tiene lugar para hacerlo durante kilómetros acá veo un amigo a ver si lo alcanzamos a a tomar con la cámara el androjito ermitaño ya me vio y se prepara para para esconderse dentro de su de su caracol de su corazón que le brinda protección y todo el mar de andamán a la vista guiándome por la cartelería ahora estamos en cuca beach lo más probable es que lo esté pronunciando mal desconozco la pronunciación correcta pero lo importante es ver la playa al igual que la que estuvimos recién bueno muy extensa muy tranquila y las sombrillas y que hay un poco más de gente que podemos ver ahí porque hay un hotel Marriott justo en esta calle vamos a poner un nombre vendiendo pocos y observen algo la punta se adienta aquella está bien soleada y allá se viene un aguacero lo que les comenté en Tailandia el trópico suele pasar estamos finalizando la época lluviosa así que no es de extrañarse que en cualquier momento del día te agarre un poquito de lluvia pero bueno qué problema hay estamos en la playa si tiene que venir lluvia que venga la esperamos esperamos que pase y seguimos el recorrido no te vayas todavía quedan un montón de playas por visitar para que conozcas hay una particular que quiero que veas hay mucho para ver todavía así que seguí acompañándome hasta el final yo agarro nuevamente la moto agarramos la ruta y seguimos con las otras playas para ver que que son magníficas te van a encantar seguí acompañándome también te voy a seguir contando sobre actividades económicas que no están relacionadas al turismo con la agricultura que ya te comenté otras cositas más que vamos a ir encontrando en el camino y te las voy a mostrar vamos subimos a la motito acompáñame que seguimos buscando playas y finalmente me ganó la lluvia así que paré acá por un cafecito a esperar que pare un poquito y seguimos en la ruta buscando playas tan bonitas como estas y entre lluvia y sol que va cambiando el tiempo llegamos a la entrada de un bueno conocido estamos en la entrada del Memories Beach Bar acompáñenme que lo vamos a lo vamos a visitar reconocer este camino no es de lo mejor hay que tener precaución manejar con cuidado especialmente si si venís por tu cuenta y alquilaste un vehículo un vehículo no preparado para este tipo de terrenos como lo es este así que con cuidado yendo despacio está todo bien si bien Tailandia tiene carreteras hermosas muy mantenidas muy bien cuidadas por ahí hay caminos para llegar por ejemplo a esta playa que no son de los mejores entre piedra y arena aquí ir con mucho cuidado pero vamos hasta la playa otro alto en el camino para mostrarles el acceso a la playa del Memories es selva pura como pueden apreciar todo tipo de plantas tropicales árboles muy altos es hermosa esta zona bueno amigos finalmente llegamos a ver si se escucha de fondo los truenos entre lluvia sol tormenta llegamos al Memories Bar una playa espectacular que ahora se las voy a mostrar pero aparte quiero mostrarles también año a año va cambiando este lugar como que va creciendo va evolucionando desde el año pasado que yo me acuerde está esta tienda el Ripcord con elementos relacionados directamente esta marca fábrica para los que no la conocen todo lo relacionado a la playa al surf indumentaria tablas de todo tenemos esa tienda tenemos acá también en esta playa podemos contratar lecciones para aprender a surfear desde cero para el que no tiene ni idea hasta para el que quiere evolucionar acá tenemos la entrada del Kaola Classic acá se desarrolla un torneo muy muy conocido de surf todos los años cada año cuando es temporada de olas ahí tenemos el bar propiamente dicho nos llegó hasta allá por el tema de la música derechos de autor y ahora esto que yo no lo había visto han construido una pista de skate también muy interesante así que vamos y miramos la playa llegamos ya a la playa precisamente de del memories y me ubique en esta en este rincón para mostrarles el bar desde otra perspectiva que es muy grande y aquí mismo es donde se realiza lo que les comenté el torneo anual de surf acá tenemos la playa como pueden ver es enorme aquella punta es la la que les mostré hace momentos que estaba soleada ahora ya no se la ve con con el sol pegándole de lleno se nubló bastante así que bueno esta es la la playa del México para que vayan vayan viendo distintas opciones en la costa del mar de Andamán allá lo que vemos a lo lejos con un poco de sol es Caolac donde yo me estoy hospedando ahora seguimos rumbo al norte antes de seguir al norte una cosa que no les comenté un detalle no menor acá todo lo que sea reposeras todo eso es de uso libre y gratuito no hace falta consumir ni nada después tenemos ahí las como casitas de bambú que tienen mesa que ahí si uno quiere consumir algo se puede consumir tranquilamente del bar y acá tenemos chicos que están por por llegarle a las olas hacer un poco de la actividad como les vengo mostrando a lo largo de este vídeo quería mostrarles otra de las actividades económicas de la región acá estamos en una establecimiento de piscicultura el cartel dice entrar así que respetamos pero quería mostrarles esto que es muy curioso que se usa para estacionar el agua para que el agua no esté estancada para que esté en movimiento otra de las actividades no solo es playa y turismo en la zona hay de todo ahora llegamos a Smile Beach pueden ver una zona rocosa como cambia la la geografía y como va variando de acuerdo a la a la altura de la marea como va variando todo aquellas construcciones que se pueden ver por aquel lado son el Memory donde terminamos de hacer el video recién así que bueno quería mostrarles esta también que es muy conocida y acompáñenme que les muestro esta estructura ya que trajimos al video el recuerdo del tsunami de 2004 esta estructura que se construye se la ven muchas playas o lugares donde hay poblados cerca que es un refugio anti tsunami una construcción muy fuerte muy alta donde bueno la gente tiene una 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 vía de escape algo donde refugiarse en caso de tsunami acá también pueden ver como en la mayoría de las playas hay comedorcito cafetería todo lo que uno pueda necesitar los precios normalmente son muy buenos muy parecidos a la ciudad seguimos rumbo a White Sand Beach otra palabra ya hermosa acompañarme vamos acompañados por la lluvia al fin llegamos a White Sand Beach vamos a visitarla la conocemos juntos vamos acá hay posibilidad de alquilar de rentar vangalos cabañas una especie de hotel pero con los puertos separados como una parra acá tenemos el estacionamiento de las motos y los autos acá hay información un restaurante el área donde tomamos sol masajes uñas cabello bien completito un solo área donde se puede fumar no se puede fumar en la playa ni en otros lugares y como pueden ver tiene un bar espectacular super completo una arboleda increíble que brinda una sombra perfecta bueno esto es nuevo no lo había visto anteriormente inflables y juguetes para la playa como pueden ver está lleno de monecitas techitos barras para que uno disfrute cada cual disfrute de la playa a su manera y se sienta bien a gusto bueno al fin llegamos a la playa les muestro primero unos tragos la decoración de mucha falta la fenóxima y acá desde arriba les muestro la playa así se puede apreciar mejor a la distancia los colores del agua miren a pesar de estar nublado como el color del agua es increíble esta playa si ya es más concurrida es una playa muy popular mucha gente tiene un muelle ahí que supongo que que amarran pit bulls que salen con con excursiones o que vienen que traen gente a comer aquí así que muy muy linda también esta playa las palmeras típicas sombrillas en las reposeras del lado que les estoy enfocando es de donde venimos y hacia donde vamos buenísimo seguimos con este recorrido en nuestro camino hacia el norte ya muy próximos a la ciudad de Takwapá llegamos a esta que se llama Bangsack Beach como pueden ver también hay instalaciones como para comer algo tomar algo y la playa fabulosa también una gran arboleda mucha sombra lugar ideal para venir a pasar un día completo por ahí miren lo que es la playa está hermosa super extensa tranquila con casi nadie gente algunas algún par de rojas a la distancia olas muy muy suaves puede que es una costa por la pendiente un lugar introdujo seguime acompañando que ya estamos pronto a llegar a nuestro destino final que es Takwapá en la recta final en la recta final casi hacia mi destino la lluvia se largó un poco más fuerte de lo habitual así que aproveché este ajuste una parada de buses para cuarecerme un poquito esperar que la lluvia merme y seguir viaje hacia Takwapá no te vayas todavía que este vídeo no terminó espero lo estés disfrutando queridos amigos y ya en la costa de la ciudad de Takwapá lo último de mar que vemos acá y con esta imponente imagen de Buda gigante hemos terminado este viaje que hicimos por la costa del mar de Andaman hasta acá fue todo espero ustedes hayan disfrutado de este vídeo como disfruté yo haciéndolo nos vemos muy pronto con más vídeos mejores faltan muchos de acá de Tailandia así que si todavía no te suscribiste suscribite y estate al tanto de las notificaciones gracias nos vemos pronto